Les voy a preparar unas albóndigas porque ustedes lo pidieron con chile y estos son los ingredientes, ajo, cebolla, hierbabuena, cilantro molido y orégano también, pimienta, sazonador, un poquito sazonador y harina, harina para la espesura del chile. Y también ponle un poquito a la carne para que no se deshaga y pegue. Ah y un huevo también le pongo ahí, le licúo, le licúo todas las espesas, las condimentos. Ok y ahora que va a hacer? Ahorita voy a moler todos los condimentos. Primeramente el huevo para que devuéstalo. Y la ajo. Ok. 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 eso que es? es cilantro y orégano es que el cilantro y el orégano se lo echó a la carne aparte y aquí en el otro pimienta pimienta ¿es harina de trigo o no? bueno ahora ya voy a hacer las bolitas pues tiene que estar el agua hirviendo para hacer las bolitas ¿estas las hacen a su gusto o no? si, el gusto de cada quien ¿quién les enseñó a hacer albondidas con chile? mi mamá pues a ella le decía en cuquita a la cocinera era muy buena para cocinar y así se va yendo hasta que si hasta que termine toda la carne ajá pues ya terminé de hacer las bolitas pues ahorita voy a moler el chile chile y guisarlo y ya ¿ahí que tanto dura? unos 15 minutos no menos unos 10 así más o menos nada más para que se cueza la carne voy a limpiar el chile 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 ahora lo estoy lavando para poderlo coser ahora lo voy a poner a coser voy a limpiar lo chile voy a limpiar elinchal bloté roscar brasileño ahora voy a guisar el chile es una cucharada de manteca de que manteca es? manteca vegetal inca grita grita arroj grita grita y le agrego harina a la manteca si valore un poquito un poquito de sal tiene que estar aquí hierba un poquito y ya será hecho aquí ya ahorita ya hirvió el chile se lo vamos a agregar a las arregladas aquí tiene que estar aquí hierba si que se concentren las espías pues ya están listas así es como se hacen las albóneas como sabe cuando ya están listas? ya cuando empieza a hervir el chile ya ya listo pues ahorita ya estoy sirviendo lo que está acompañando? con una tortilla de harina sovaquera vamos a probar las albóndigas a ver como salieron albóndigas de San Pedro de la Cueva vamos a probar las albóndigas mmm muy buena muy buena una tortilla de sovaquera conozco si te gustó ese vídeo compártelo y sigue mi página gracias gracias Nina do bye bye Bye.